Duna parte 1 Duna parte 1 está en cines desde este fin de semana acaso el estreno más esperado del año sin duda era el que más esperaba yo desde el año pasado cuando se suponía que iba a ser estrenada esta película pero bueno, tuvo que ser postergada por la bendita pandemia como sucedió con muchos otros films Duna está dirigida por Denis Villeneuve el franco-canadiense autor de obras como Arrival, Sicario y su última gran obra fue Blade Runner 2049 como ustedes saben me encantó Blade Runner 2049 y también sus películas anteriores y realmente yo estaba muy ansioso por ver su próxima película de este director el film Duna cuenta con un impresionante elenco podemos nombrar a Oscar Isaac, Josh Brolin Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson Javier Barden, Jason Momoa Dave Bautista, Stellan Sarkar y Zendaya bueno, entre los principales realmente un verdadero Dream Team les voy a resumir la trama rápidamente antes de ir a la crítica el duque Leto I de la casa de Artreides soberano del planeta Caladán es designado por el emperador para ser el gobernador temporario del planeta Arrakis un inhóspito planeta desértico su hijo Paul, el hijo del duque Leto dueño de un poder que aún no logra entender ni dominar se embarca en una gran aventura en este viaje al planeta Arrakis junto a su familia y allí se van a enfrentar a malévolas fuerzas y a un conflicto bélico y político que va a estallar en torno al muy preciado recurso natural del planeta Arrakis ahí la trama principal de esta película hasta donde podemos contar esta es una crítica sin spoilers así que quédense muy tranquilos como muchos de ustedes saben Duna fue una novela escrita por Frank Herbert en el año 1965 y ya había habido una película ya se había hecho una película en el año 1984 dirigida por nada menos que David Lynch en la cual actuaban entre otros Sting por ejemplo que había sido muy criticada criticadísima por su extensísima duración y por su ritmo extremadamente lento para muchos Duna ha sido siempre una novela imposible de llevar al cine pero yo pienso que si había un director capaz de hacerlo era Denis Villeneuve también para muchos Blade Runner aquel gran clásico de la ciencia ficción del año 82 era una obra de arte única que no debía ser continuada ni reversionada y ni siquiera tocada tenía que estar guardada en una cajita de cristal la verdad que yo estaba entre esos fanáticos que pensaba de ese modo y vaya si me tapó la boca Denis Villeneuve Blade Runner 2049 es una formidable secuela y un verdadero festival para los ojos y tengo que decir que Duna esta nueva versión de Duna también lo es voy a empezar diciendo que Duna es una es una obra maestra de la ciencia ficción y punto no me interesa lo que digan otras críticas aunque la mayoría han sido positivas realmente todo verdadero amante de la ciencia ficción debería ir a ver esta película Duna te transporta a un mundo realmente oscuro pero al mismo tiempo bello casi onírico fascinante los efectos visuales son impecables que les puedo decir las imágenes y los escenarios son fabulosos realmente les recomiendo que vayan al cine ahora que finalmente podemos gracias a Dios y la vean en la pantalla más grande posible porque realmente vale la pena alguno dirá tal vez a ver ¿por qué voy a tener que apoyar a una película hollywoodense con un presupuesto tan alto? ¿por qué tengo que apoyar a una obra tan poderosa? bueno cuidado con esto Denis Villeneuve es un director justamente tan pero tan audaz tan pero tan jugado que justamente es capaz de poner en riesgo todo ese apoyo financiero para hacer películas como Blade Runner 2049 o como Duna que justamente son películas que no siguen necesariamente la típica estructura de una película blockbuster son películas donde hay mucha acción pero también hay muchos momentos de silencio muchos momentos de quietud donde el suspenso se estira donde la película le pide un poquito de paciencia al espectador pero esa espera valdrá la pena tendrá su recompensa Duna no es Star Wars no es Marvel no es Terminator 2 que se yo no es una película para lo que se llama pochocleros o para espectadores que buscan sentarse abrir la boca y que directamente les sirvan todo sin hacer el más mínimo esfuerzo vamos al cine para entretenernos claro que sí pero también podemos ir para pensar un poco y prestar atención a los detalles y al mismo tiempo divertirnos o sea no son procesos mentales incompatibles hablando de Star Wars tengo que decir que hay en este universo de Duna algún que otro paralelismo que hace recordar a la galaxia a la galaxia muy muy lejana hay algunos escenarios hay naves también las diferentes civilizaciones de cada planeta hacen que inevitablemente uno lleve esta película a la comparación con Star Wars pero es algo bastante común que cualquier película de ciencia ficción sea comparada con Star Wars o con Star Trek ¿verdad? también era esperable encontrar en Duna algún paralelismo con Blade Runner 2049 al fin y al cabo el director es el mismo Bill Neff dirigió ambas películas y sí tengo que decir que hay ambientes y hay atmósferas que hacen recordar a la secuela de Blade Runner hay puntos en común entre ambas películas e incluso también hay elementos ¿se acuerdan del caballito de madera por ejemplo de la película Blade Runner 2049 para aquellos que vieron la película por supuesto bueno acá hay algo de eso hay algo parecido hay un elemento similar no les voy a decir exactamente cuál y también hay algunas otras cositas algunos que otros detalles que sin duda tienen algún paralelismo con Blade Runner 2049 como les siga diciendo ¿qué se le puede criticar a Duna? ¿qué se le puede criticar a esta película? no es perfecta no, la verdad que no lo es esa primera parte del film exige que de nuevo como decíamos antes el espectador esté muy atento a las diferentes castas los diferentes grupos de poder los pormenores políticos hay que decir que con lo complicada que es la novela de Herbert Denis Villeneuve hizo un trabajo bastante bueno tratando de simplificar la trama dejar de lado los detalles innecesarios e ir directamente al grano de todos modos para el espectador totalmente desconocedor de este universo y puede llegar a plantear un desafío esa primera hora de las dos horas y media que dura esta película más allá de eso Duna es una enorme aventura no lo duden es una película que vale la pena ver Denis Villeneuve es sin duda uno de los grandes maestros de nuestros tiempos de estos últimos 15 años acaso junto con Christopher Nolan es de esa raza de directores que aún dirigiendo clásicos como Batman o como Blade Runner siguen tomando riesgos aún cuando parece que agarran una película que puede llegar a ser considerado como un éxito seguro toman riesgos siempre desafían al espectador y los sacan de su zona de confort y seguramente ponen nervioso a más de un productor y a más de una distribuidora por las cuestiones del presupuesto como dije al principio esto es de una parte parte 1 con lo cual y esto no significa ningún tipo de spoiler pero pueden imaginarse que el final de esta película y deja unas cuantas unas cuantas cosas inconclusas puede yo creo que puede ser el comienzo de una de una gran saga esta duna una gran franquicia si quieren llamarlo así que puede llevar a cosechar muchos fanáticos no sé si al nivel no creo no creo que al nivel de Star Wars o de El Señor de los Anillos pero tiene el potencial de convertirse en un clásico y bueno ojalá que recauden el box office lo suficiente para que podamos ver la parte 2 de Duna bueno amigos hasta aquí este comentario esta reseña sobre la película Duna del 2022 de Denis Villeneuve recomiendo que vayan a verla y bueno sigan viendo este canal Pack News suscríbanse denle me gusta a este video si les gustó háganme comentarios que serán más que bienvenidos chau amigos nos vemos la próxima muchas gracias gracias